hola de nuevo mis chicas y chicos cosmo los fanáticos de nikki minaj se encuentran bastante sorprendidos esto debido a que están sospechando que la super estrella podría estar de encargo pero que fue lo que descubrieron estos chicos que te parece si juntos lo analizamos es por esto que chicas cosmo te presentamos nikki minaj embarazada así como lo escuchas los fans de nikki minaj están súper seguros de que la estrella está esperando a su primer hijo y es que todo sucedió después de haberse publicado unas fotografías de nikki minaj durante su paso por la alfombra rosa de la med gala nikki fue uno de los muchos artistas de hip hop que realmente lo hicieron sumamente genial por la alfombra de la med gala siguiendo el tema de campamento sobre notas de la moda la super estrella llevó un vestido color rosa con unos tacones de aguja a juego y un cabello rosado como al estilo de barbie y aunque realmente la rapera se veía sumamente bien lo cierto es que algunos detalles que descubrieron los fans empezaron a levantar las sospechas de que nikki está embarazada pero qué fue lo que realmente vieron bueno algunos aseguran que había un brillo especial en sus ojos otros con algunos datos mucho más lógicos dicen que su cara y su nariz se han vuelto mucho más redondas y sobre todo que sus senos son más grandes de lo normal entonces estos son suficientes detalles como para asegurar que nikki está embarazada la verdad yo no lo creo pero sus fanáticos lo están dando por cierto e incluso se encuentran sumamente emocionados y llenos de alegría después de sospechar que esta super estrella podría estar encargando a su primer hijo y no solamente lo hablaron entre ellos sino decidieron acudir a las redes sociales para felicitar directamente a la cantante por esta noticia curiosamente hasta el momento ni nikki minash ni su novio kenneth petty han confirmado o negado los rumores sin embargo como muchos de ustedes recordarán el año pasado nikki reveló que estaba lista para ser madre y que quería tener un hijo lo más pronto posible será cierto que nikki minash ya encargó bebé y no ha querido decirnos con la intención de no meternos en su vida la verdad no la sabemos pero me encantaría saber tu opinión por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima